¡Hola gente! ¡Bienvenidos a EQUASPORTS! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar Arranquemos directamente con esto y es que hablando un poco de la alineación de la selección ecuatoriana de fútbol Para el partido del día de mañana, cuando Ecuador enfrente a Guatemala Pero no vamos a hablar del once en sí, eso vendrá en el siguiente video Sino de las sorpresas que tendrá esta alineación Y es que a lo largo del día ha salido noticias de que podríamos ver un once con muchas sorpresas Con novedades y esas son las que te vamos a comentar Novedades directamente desde el arco Porque Javier Burray sería titular en el arco de la selección ecuatoriana de fútbol Haciendo su debut con la camiseta tricolor En defensa, la inclusión de Joel Ordóñez El jugador del Brujas que viene en un gran presente Félix Sánchez está muy interesado en el futbolista Y quiere saber qué puede aportar a la selección Esta sería otra de las sorpresas en defensa Lateral por izquierda, Aníbal Chalá Si bien es cierto, no está pasando por su mejor momento futbolístico en Barcelona Aún así, las características de este jugador Hacen que Félix Sánchez lo convoque Y que incluso se plantee ponerlo como titular contra Guatemala Su velocidad, su ida y vuelta Y todo lo que engloba el fútbol de Aníbal Chalá Despierta gran interés en el director técnico de la selección En la media no habrían muchos cambios Es decir, si bien es cierto, no veríamos a los titulares Pero sí veríamos a jugadores que suelen ser frecuentes convocados Lo que sí en el ataque La inclusión de Alan Ninda Su gran presente futbolístico Hace que sea imposible que Félix Sánchez no lo ponga Y él desde el vamos quiere verlo Quiere saber si es que puede replicar su momento Que vive en el Cerque Bruch Pero ahora con la selección ecuatoriana de fútbol En el Cerque Bruch ayuda con goles, con asistencias Veamos si es que acá también puede hacerlo de la misma manera Es su oportunidad de oro Si quiere estar en la convocatoria oficial Mismo caso que Jeremy Sarmiento Si bien es cierto, Jeremy Sarmiento ya estuvo en un proceso de Félix Sánchez Pero fue hace un montón de tiempo Está regresando recientemente Y también el entrenador quiere verlo Y que puede aportar desde el vamos Desde el once titular Estas serían las principales sorpresas de Félix Sánchez Para el once versus Guatemala Repetimos Javier Burray en el arco En la defensa central Joel Ordóñez En el lateral por izquierda Aníbal Chalá Y en el ataque Jeremy Sarmiento Junto a Alan Minda como extremos ¿Qué opinas de estas sorpresas que tendría Ecuador para su alineación? ¿Estás de acuerdo o deberían ir otros jugadores? Le preguntaron a Donnarumma Arquero de Italia Que luego de Guatemala es nuestro siguiente rival ¿Qué opina de estos dos partidos que tendrá? La selección italiana Tanto contra Venezuela como contra Ecuador Y esto fue lo que dijo Enfrentamos a dos equipos duros como Venezuela y Ecuador Se nos viene un gran desafío Las declaraciones de Gigi Donnarumma en rueda de prensa Va a ser un partidazo contra Italia Pero bueno eso lo vamos a dejar un poco más adelante Ahorita debemos estar enfocados 100% En lo que será el encuentro del día de mañana Contra la selección de Guatemala Aún así es interesante que Donnarumma Hable de la selección ecuatoriana de fútbol Poquito Hablo poquito Pero hablo Gente Quiero presentarles a mis amigos de OneXBet Aquí podrás divertirte y apoyar a tu equipo preferido Tienen un montón de bonos y promociones Así que ingresa al link que te dejo en el comentario fijado Importante Cuando te registres Ingresa mi código EQUA593 Y duplica tu primer depósito Adicional Obtendrás un bono de 100 dólares En tu primer registro Así que no lo olvides OneXBet Link en el comentario fijado O directamente en el QR Todas las facilidades Todos los caminos llevan a OneXBet Cambiemos de tema Nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria de Quito Y es que como ya lo habíamos confirmado en videos atrás El día de hoy simplemente se hizo oficial Marco Angulo es nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria de Quito Para la temporada 2024 El jugador fue anunciado a través de un video publicado en redes sociales de Liga El mediocampista tiene 21 años de edad Y se formó en Independiente del Valle Su último club fue el Cincinnati de la MLS Y llega a préstamo por una temporada con opción a compra Marco Angulo regresa al fútbol ecuatoriano Y ahora a defender la camiseta de Liga Veamos como le va Esperemos que recupere su mejor versión Porque en caso de que este jugador vuelva A su gran nivel puede ser incluso jugador de selección Le deseamos éxitos a Marco Angulo Ojo con esta noticia porque Chelsea y Manchester City Podrían ser expulsados de la Premier League Si tal y como lo escuchan es algo grave Es algo muy sensible Pero esta información ha salido el día de hoy Momentos de tensión en la Premier Según informa The Sun Tanto el Chelsea como el Manchester City Han sido advertidos de que podrían ser expulsados de la Premier League Si son declarados culpables por violar las reglas del Fair Play financiero El City se enfrenta a una investigación por las presuntas 115 infracciones financieras De las que fue acusado en febrero del 2023 Medios ingleses advierten que una comisión reguladora independiente Empezará a revisar y analizar el caso a finales de otoño Por parte del Chelsea también ha sido advertido de una posible investigación Por irregularidades financieras cometidas durante la era de Roman Abramovich En la que presuntamente se realizaron pagos a agentes de futbolistas Desde cuentas que no aparecían en los libros del club Entre las posibles sanciones aparecen un sinfín de opciones Que van desde una advertencia hasta la expulsión de la Premier League La magnitud de las acusaciones contra el City y el Chelsea Sugieren que ambos casos encajarían en la categoría de sanción grave Si finalmente se llegan a aprobar Desde el Manchester City niegan enfáticamente las 115 acusaciones formuladas A pesar de que el caso podría empezar en octubre o en noviembre No se espera una decisión final hasta el 2025 Probablemente entre marzo o abril Por lo que respecta al Chelsea La UEFA le impuso una multa de 8.6 millones de libras Pero la Premier aún debe presentar cargos formales Esto es lo que está sucediendo con uno de los equipos Donde se encuentra un ecuatoriano Y próximamente dos Estamos hablando de Chelsea Ahí actualmente está Moisés Caicedo Pero en el futuro llegará Kendrick Paez Ojalá que no pase nada Veamos qué es lo que termina sucediendo Nosotros te vamos a comentar cualquier cosa a Caneco Sports Suscríbete y activa la campanita Pero una difícil situación para el Manchester City y el Chelsea Dos equipos muy importantes a nivel mundial ¿Qué opinas? Sin más nos despedimos Mañana pilas con la previa del partido versus Guatemala Un enorme saludo y un gran abrazo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!